Segundo gobierno. Ah, segundo gobierno, Scioli. Sí, Scioli, volvió a ganar, ¿eh? ¿Y sabemos qué fue de la vida de Mauricio Macri? Sí, se fue para Niza, pero cuando se armó todo el tema de Santiago del Estero se volvió, ¿viste? Ah, porque era... Porque ahí Marbilla y Santiago... No distinguí, no sé si vos me entendés lo que yo te estoy... Y para no distinguir es más barato Santiago del Estero que Niza. Exactamente. Rolando, ¿cómo andabas? ¿Bien, nene? ¿La viste más barato por docena? No, no me gustan esas películas. Más barato por docena es una película horrible, Beto. Igual me preocupaste con la de Volver a Futuro 4 y 5. Por su arma me mataste, van a ser. Hicieron la tercera ahora, ¿eh? ¿Y? ¿Qué sería la sexta? Está mucho más barato por docena. Está mucho mejor que la doy que la uno. ¿Te gusta más, abogado? ¿Te querés que te cuente el final? Sí, contalo, si total no nos interesa. Bueno, al final se muere el protagonista, pero se muere una manera muy graciosa. ¿Qué le pasa? ¿Qué me estaba preguntando vos, Rolando, todo bien, nene? Sí, Beto, bueno, gracias por toda la información del futuro que nos dio. Bueno, escúchame, Mengorini. Yo la verdad no sé si voy a poder volver al pasado realmente, pero si querés te hago todo, te voy comentando lo que está pasando. Seguramente muere de hambre el protagonista, ¿no? No, jugale que gimnasia no sale campeón nunca. Eso podés jugar de tranquilo, vas a seguir ganando, ¿está bien? Y seguramente vos sabés cómo va a morir alguien y lo podés encontrar en la radio. Es increíble, ¿no? Sí, pasa eso, pero es el diario del Papa. ¿Qué pasa con la proliferación de asiáticos en el mundo? ¿Cómo? Con la proliferación de asiáticos.